Buenas noches, les saluda Cindy Regidor. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro estará de regreso con ustedes en la edición de esta noche del próximo miércoles 18 de mayo. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 268 mil suscriptores. Nosotros continuamos demandando la suspensión de la censura televisiva y la devolución de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias. Exigimos la liberación de más de 120 presos políticos y el cese del asedio policial que mantiene casa por cárcel a más de 80 ciudadanos, incluyendo a varios precandidatos de la oposición a la presidencia de la República. En Nicaragua no aceptamos la violencia ni la opresión que pretende normalizar el actual régimen. Llamamos a que cumpla los acuerdos que suscribió en marzo de 2019 y restituya todas las libertades públicas, las libertades de reunión y de movilización y las libertades de prensa y de expresión. Este miércoles 12 de mayo se venció el plazo para inscribir alianzas electorales, según el calendario definido por el Consejo Electoral controlado por el régimen Ortega Murillo. Tras intensas reuniones y negociaciones en los últimos días entre los bloques opositores de la coalición nacional y Alianza Ciudadana para que llegaran al acuerdo de inscribirse como alianza electoral bajo los partidos Ciudadanos por la Libertad y Restauración Democrática, al final no hubo acuerdo. Ambas partes se acusaron de falta de voluntad y no aceptaron los términos que se presentaron la una a la otra. Así, la oposición se mantiene dividida en dos casillas y sin un candidato único para las elecciones de noviembre, cuyas reglas y sistema electoral están bajo el control absoluto del régimen Ortega Murillo. ¿Cuáles serán los próximos pasos para la oposición? Tendremos las reacciones de integrantes de la coalición nacional, la Alianza Ciudadana, el Partido Restauración Democrática y Ciudadanos por la Libertad. Conversaremos con el doctor Carlos Tunerman sobre el fracaso de los dos bloques en su intento por lograr la unidad. Este mismo miércoles 12 de mayo se llevó a cabo la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, en que se abordó la situación de Nicaragua. Hablaremos sobre los alcances de esa sesión con el politólogo Manuel Orozco. Esta noche tendremos también los más recientes datos sobre violaciones de derechos humanos y violencia política en Nicaragua, recogidos por el equipo del Independiente Monitoreo Azul y Blanco. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias del día. El Partido Ciudadanos por la Libertad inscribió este miércoles su alianza electoral con el partido Movimiento Unidad Costeña y sin el Partido Restauración Democrática. La inscripción de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, realizada ante el Consejo Supremo Electoral por la representante Legal de CxL, Kitty Monterrey, marcó el fin de las posibilidades de una alianza electoral entre los dos bloques opositores, aunque CxL insistió en que aún podrían unirse en las próximas semanas con algún acuerdo político. La jornada estuvo marcada por la desacreditación y desmentidos entre ambos bloques, además de la posibilidad fallida de una reunión como último intento para alcanzar el acuerdo que permitiera la alianza electoral. CxL dijo que el Consejo Electoral le dio como plazo final para presentar su alianza a las 2 de la tarde, por lo que desistió de una reunión con el PRD, que argumentó que según el calendario electoral, las inscripciones se pueden nacer hasta finalizar el día. La alianza Ciudadanos por la Libertad, PAMUC, en el horario que nos pidió el Consejo Supremo Electoral, nos dieron un plazo entre las 2 y las 3 de la tarde, lo acabamos de dejar, la escritura, precisamente nos esperamos hasta pasada la 1 del día y no llegaron. Pero hay una delegación de la coalición que llegó, ustedes no lo toman como buena voluntad, claro, y eso se puede continuar platicando, la unidad es lo más importante a como lo vivimos hoy durante la conferencia. Los esfuerzos de unidad se van a continuar haciendo, nosotros estamos en esto porque queremos realmente enfrentar y derrotar a Ortega y sabemos que necesitamos el apoyo de todos. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, aseguró que Nicaragua no cumple con los elementos esenciales de una democracia representativa. En una intervención solicitada ante el Consejo Permanente del Organismo Internacional, Almagro dijo que la Secretaría General de la OEA observa con extrema preocupación la elección de magistrados electorales y la aprobación de las reformas a la ley electoral, que van en contra de los principios y las recomendaciones realizadas por la comunidad internacional y la última resolución sobre Nicaragua emitida por el organismo. Es claro que Nicaragua al día de hoy no cumple los elementos esenciales de la democracia representativa que, conforme lo señala la Carta Democrática Interamericana, conllevan el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con su gestión al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de poderes públicos. La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, recordó durante la sesión que este organismo ha documentado violaciones de derechos humanos por parte del régimen y que éstas continúan dándose. El embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, acusó de injerencismo y violación a la soberanía del país, a los representantes de los estados que cuestionaron los abusos y crímenes del régimen Ortega Murillo, y señaló las supuestas violaciones de derechos humanos de los gobiernos de Canadá y Estados Unidos contra sus propios ciudadanos. El diputado Brooklyn Rivera fue expulsado este martes de la coalición nacional porque violó el código de ética de esta organización opositora al votar por la reelección como magistrado electoral del sancionado operador político del Frente Sandinista, Lumberto Campbell. Rivera fue expulsado, pero el partido indígena Yatama, del que es representante, está suspendido temporalmente, hasta que decida en su próximo congreso si se desliga o no de Rivera. El diputado Rivera dijo en días recientes que no le preocupa su expulsión de la coalición nacional y dejó abierta la posibilidad de que Yatama vuelva a aliarse con el Frente Sandinista. Rivera justificó su voto a favor de Campbell diciendo que son amigos más allá de la política y que su voto no generaba ningún cambio sobre su elección, que estaba ya asegurada con los 70 votos sandinistas en la Asamblea Nacional. El régimen de Daniel Ortega ajustó el calendario electoral para obstruir la alianza opositora, coinciden políticos y analistas consultados por Confidencial. El especialista en Derecho Constitucional Bonifacio Miranda dijo que el hecho de que el calendario electoral fue presentado un día después de la elección de los magistrados indica que la dictadura tiene planificado el proceso electoral y actúa con alevosía y ventaja. El abogado y político opositor Eliseo Núñez también aseguró que el Consejo Electoral siempre ha sido manipulado por el Frente Sandinista y que ante las dificultades de la oposición para lograr la unidad, acortó el tiempo de inscripción de alianzas electorales para que definitivamente fuera casi imposible. En las elecciones de 2016, el Consejo Supremo Electoral dio un margen de 70 días entre la publicación del calendario electoral y las inscripciones de alianzas, mientras que en esta ocasión dio solamente cinco días. En nuestro sitio web confidencial.com.ni le invitamos a leer el artículo de la periodista e investigadora en comunicación Mildred Larga Espada, titulado Instagram y política en Nicaragua. ¿Qué pinta el debate público en la segunda red más popular? Esas son las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de este día y ahora veamos lo que dicen los miembros de las organizaciones y partidos opositores sobre la falta de unidad en torno a una alianza electoral y los pasos a seguir para enfrentar a la dictadura. Hoy es un día únicamente para inscribir alianzas electorales entre partidos políticos. Hoy no es el fin de la unidad. Hoy empieza una etapa nueva donde todos nosotros lo que debemos de hacer es seguir esforzándonos para incorporar a las organizaciones, para tener este gran bloque opositor. Fracasó el intento de los dos bloques de la oposición de realizar una alianza electoral que les permitiera participar juntos en la elección de noviembre. Había convocada una reunión a las cuatro de la tarde con el PRD desde la mañana, pero ellos se fueron a inscribir a las dos de la tarde. O sea, realmente no había voluntad, así que lamentamos muchísimo. Sin embargo, seguimos como coalición nacional y como unidad nacional comprometidos con la lucha por la democracia, con salir a fondo de la dictadura. No estamos jugando cuando decimos que realmente necesitamos salir de esta dictadura. Y el panorama electoral, por muy negativo que esté siendo y que parezca ser en este momento, la verdad es que resulta que es la única vía este año para poder salir realmente de la dictadura. Entonces vamos a seguir también trabajando para meter presión, para que vengan más sanciones, para que haya presión en relación a las reformas electorales. Y internamente seguir también en el trabajo organizativo que no se ha detenido y en la posibilidad de encaminar alianzas políticas entre los dos bloques. Dijeron que continuarán buscando la unidad opositora, pero la coalición nacional se preparará a la vez para participar en las elecciones en el Partido Restauración Democrática, mientras que la Alianza Ciudadana lo hará en Ciudadanos por la Libertad y a la espera de que se le sumen otras organizaciones, incluyendo las que pertenecen a la coalición. Vamos a seguir buscando la alianza política con el otro bloque, pero no nos vamos a detener si eso no se logra. Ese es el punto, es decir, no nos cerramos. Nosotros creemos definitivamente que los candidatos pueden seguir jugando un rol para esa alianza política. Nuestro proceso interno como coalición nacional es abierto también. Hemos dicho que la coalición está dispuesta a apoyar a quienes en esa consulta ciudadana sean los más ranqueados, digamos, en esa consulta, siempre y cuando esa persona, si resulta electa y no es parte de la coalición nacional, esté dispuesta a suscribir los estatutos y documentos internos de la coalición, vamos a apoyarnos. Aquí nos interesa una candidatura que realmente unifique. Vamos a seguir buscando la alianza política con el otro bloque, pero no nos vamos a detener si eso no se logra. Ese es el punto, es decir, no nos cerramos. Nosotros creemos definitivamente que los candidatos pueden seguir jugando un rol para esa alianza política. Nuestro proceso interno como coalición nacional es abierto también. Hemos dicho que la coalición está dispuesta a apoyar a quienes en esa consulta ciudadana sean los más ranqueados, digamos, en esa consulta, siempre y cuando esa persona, si resulta electa y no es parte de la coalición nacional, esté dispuesta a suscribir los estatutos y documentos internos de la coalición, vamos a apoyarnos. Aquí nos interesa una candidatura que realmente unifique. Recibí una llamada de uno de los integrantes de la coalición pidiendo una reunión de urgencia y lo recibimos aquí en la sede del Partido Ciudadanos por la Libertad, una delegación encabezada por el doctor José Palé y por otros integrantes, Juanita, del Movimiento Campesino. Y eran alrededor de cuatro o cinco organizaciones que integran la coalición, a excepción de la UNAM. Y les dijimos que aquí seguimos abiertos al tema de la unidad, que esperamos que ellos se puedan integrar en el transcurso del tiempo, en esta alianza, como organizaciones de la sociedad civil, entendiendo que el PRD ya decidió su camino y que no responde tan bien a los intereses de estas organizaciones que esperaban que se llegara a completar una alianza electoral. Hay disposición de que ellos se integren a un consejo político en representación de cada una de las organizaciones y que de ahí puedan tener incidencia en las decisiones que se van a tomar como alianza. O sea, en lo demás no hay ningún problema. Ellos se reunirán y tomarán sus decisiones. Vamos a estar pendientes de cualquier comunicación de ellos, pero la unidad no terminó hoy, todo lo contrario. La unidad creo que empezó hoy ya y las organizaciones de sociedad civil, todas pueden ser parte de esta gran alianza. Ambas partes consideran que la falta de intención del otro de lograr la unidad es la causa por la que aún siguen divididos. También señalaron las razones de discordia durante las recientes negociaciones. La falta de bonita. De ambos lados. Bueno, yo te puedo hablar, yo de verdad siento que siempre se puede hacer más, siempre se pueden hacer las cosas mejor y probablemente pudimos haberla hecho mejor, pero desde la unidad nacional y desde la coalición nacional nunca desistimos y siempre estuvimos abiertos a ello. Era sumamente importante el tema de la representación legal de la alianza electoral, no de los partidos políticos. Cada uno de estos dos partidos políticos tiene su representación legal, pero se ha hecho en la historia del país de que en las alianzas electorales cuando se inscriben haya una persona de común acuerdo para las partes y que genere confianza en ambas partes, que sea quien figure como la representación legal. Ese era para nosotros un punto clave, Cindy, porque ya ha pasado también en el pasado, valga la redundancia, de que se crean alianzas en donde no hay unas garantías previas en relación a esa constitución y se destituyen de cargos, te sacan días antes de la alianza, esas cosas ya han sucedido. Entonces una forma de proteger tanto al otro bloque como a este bloque era la figura de una representación legal que generara confianza y que supiéramos de ambas partes que nadie iba a meter el zarpazo en cualquier momento del camino. En todo lo demás cedimos, dijimos lo de las diputaciones, no hay problema, lo vemos después. El tema de la selección de candidatos, dijimos, perfecto, es decir, sigamos cada quien con su proceso en paralelo y cuando ya tengamos a las dos figuras o a las tres personas más ranqueadas, qué sé yo, hacemos otra tanda de consulta y a ese apoyamos. Es decir, también estábamos cediendo. Seguramente cometimos errores, seguramente se pudo haber hecho mejor, pero hicimos todos los ingentes esfuerzos y creo que ha quedado claro quién es el que no ha querido esta alianza electoral. Reconocemos los motivos por los cuales el PRD tomó esta decisión de mostrarse intransigente, muchas veces mintiéndole a la gente, mintiéndole a los medios y mintiéndole a las mismas organizaciones que integran a la coalición, pero yo espero que todas las organizaciones de sociedad civil que están ahí sean inteligentes y tomen la mejor de todas las decisiones y aquí los vamos a recibir a todos. Los opositores consideran que pueden derrotar a la dictadura a pesar del impase en la búsqueda de la unidad. Nosotros sí estamos convencidos de que el pueblo demócrata y toda la gente que está en contra del sistema de Ortega tiene un espacio en esta alianza y tenemos que trabajar en eso. Yo creo que los precandidatos también tienen una responsabilidad para trabajar en eso. Si hay otras opciones electorales, lo importante es que la población que está en contra de Ortega se dé cuenta que aquí hay una opción verdadera y que es inclusiva para todos los sectores. Si hay otros partidos políticos, bueno, pues el pueblo dirá cuál es su mejor opción. Es muy probable que vamos a ir al menos a trepandas, pues porque yo no, yo creo que los partidos colaboracionistas pues pululan alrededor del régimen, pero bueno, después tenés el bloque de C4L con la alianza cívica y el bloque de la coalición nacional con el PRD. Es realmente, no es lo que queríamos, no es lo que la población esperaba ni es lo que nosotros desde la coalición nacional queríamos, o al menos desde la unidad nacional. Te puedo decir que había un completo compromiso para que sucediera. Pero el panorama definitivamente no es el mejor, sin embargo, insisto, pues no podemos dejar de dar la batalla. Definitivamente hay mucha tristeza, hay mucho desánimo, yo lo siento, así que entiendo que la gente también lo sienta. Sin embargo, yo creo que no debemos, hay que respirar y seguir. Tenemos que seguir porque el régimen pretende que nos desgastemos, que nos cansemos, que nos vayamos, que lo dejemos de molestar y no lo vamos a dejar de hacer. Eso es lo que dicen los opositores sobre la falta de unidad a menos de seis meses de las elecciones. Continuamos hablando sobre este tema con el doctor Carlos Tunerman, miembro de la Comisión de Buena Voluntad. Seguimos ahora con el doctor Carlos Tunerman. Mi colega Elmer Rivas le preguntó sobre la imposibilidad de los bloques opositores de unirse en torno a una alianza electoral. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos y qué consecuencias tendrá esa división en la búsqueda de una salida a la crisis sociopolítica que vive el país? Gracias, doctor Carlos Tunerman, por conversar con nuestra audiencia de esta noche. La alianza electoral que abanderaría la unidad de las fuerzas opositoras se disipó esta tarde, después que el Partido Ciudadanos por la Libertad de la Alianza Ciudadana inscribieran por separado su participación en los comicios electorales sometidos a las reglas de Ortega. ¿Cuál es la razón del fracaso de este intento de unidad? Bueno, la Comisión de Buena Voluntad hizo todo lo que estaba a su alcance para tratar de que hubiese una unidad de todas las fuerzas democráticas opositoras. Incluso un miembro de la Comisión, don Denis Martínez, estuvo ofreciendo sus servicios como mediador y facilitador. Sin embargo, encontramos que las posiciones se volvieron irreconciliables. Es desafortunado. Me parece que el país con esto pierde. Pierde el pueblo de Nicaragua. Se perjudican los intereses de la población nicaragüense. Los intereses de la democracia y el futuro de Nicaragua. Con esta inscripción separada. Y con esto que no pudo formarse la unidad que tanto ha pedido el pueblo. Porque el reclamo de unidad no es que ha sido una iniciativa de un grupo pequeño. La Comisión de Buena Voluntad preció a sus buenos oficios. Porque nos dábamos cuenta que había una especie de clamor nacional por la unidad. El nudo del consenso está en que la coalición nacional propuso elegir a un representante legal de la alianza electoral que genere confianza y que sea ajeno a ambos bloques. La alianza ciudadana no lo aceptó. La coalición propuso un método conjunto para la elección de una candidatura única y la alianza ciudadana respondió o propuso que los precandidatos de la coalición se sumaran al mecanismo que ya estaba establecido dentro de la alianza ciudadana. ¿Cuál es su evaluación, doctor Tunderman, sobre las propuestas y las contrapropuestas de ambos bloques? Es diferente la representación legal del partido que, por supuesto, CxL no podía ceder a ese punto. Porque según su estatuto, la representación legal del partido CxL le corresponde a alguien de CxL. Pero cuando ya hay una alianza electoral, sí se puede convenir en un representante que sea aceptado por ambas partes y que goce de la confianza de ambas partes. Me parece que la sugerencia de que pudiera ser una persona que no necesariamente fuera de CxL, ni tampoco fuera de la coalición, sino una persona que gozara de la confianza de ambos, era una condición que se podía haber aceptado. No era una condición insuperable. ¿Cuál es el peso de las responsabilidades? ¿Hay alguno que haya puesto más trabas o haya dificultado más la unidad? La Comisión de Buena Voluntad va a reunirse para hacer un juicio precisamente evaluativo de lo que sucedió con la participación, por supuesto, de don Denis Martínez, que estuvo involucrado hasta el día de ayer, porque parece que el día de hoy ya no participó, no lo invitaron o no le informaron. Y después que hagamos esa evaluación, haríamos un pronunciamiento. Ese es el compromiso que nosotros hicimos público el día de ayer, reiterando algo que ya habíamos dicho el 4 de mayo, cuando dijimos, dejen todas las diferencias y únanse. Y dijimos, nosotros, así como haremos el elogio y el reconocimiento a quienes hayan facilitado que se forme la gran utilidad electoral, la alianza electoral, de la misma manera y con el mismo ánimo, si no se logra, nosotros señalaremos los sectores que pusieron más resistencia a que esto fuera una realidad. Fíjate que el día de hoy en Noea, el secretario Almagro dijo una frase muy contundente, Digo, en Nicaragua se está preparando para la peor elección posible, la peor elección posible. Y además de eso habló después de las reformas electorales que echaron para atrás, las posibilidades de un proceso electoral creíble. La señora también presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se pronunció y varios de los embajadores de Estados Unidos, de los embajadores de Costa Rica, etc. O sea que existe conciencia en la opinión internacional que aquí las condiciones son muy difíciles y si las condiciones son difíciles, con mayor razón es que tenemos que estar unidos. Porque la manera de derrotar a Ortega es con un tsunami de votos a un candidato único con una oposición unida. Esa sería la manera. Aunque no tengamos observación electoral, si nosotros logramos poner un tsunami de votos a favor de la democracia a un candidato único elegido por la unidad opositora o la unidad electoral opositora, nosotros podríamos derrotar a Ortega, sin duda alguna. Y a propósito de estas condiciones que usted menciona, ¿qué podemos esperar del escenario en que la oposición dividida, en estos dos bloques opositores, decidan ir a las elecciones bajo las reglas de Ortega y bajo el estado de sitio policial que vivimos actualmente? Entonces, van en peores condiciones. Es decir, con esta división se está favoreciendo a Ortega. La división a quien favorece es Ortega. Ortega debe estar feliz de la vida de que se inscribieron por separado. Pero el primero que se inscribió, que quede claro, que fue la alianza electoral de C4L y de la alianza ciudadana. ¿Eso significa que tienen algún peso de responsabilidad aún mayor que el otro bloque opositor? Bueno, esas responsabilidades las vamos a deslindar en el juicio que vamos a hacer, más que juicio, fue en apreciación. Nosotros no nos estamos constituyendo en jueces. Nosotros, como estuvimos involucrados y estuvimos luchando y trabajando por la unidad de la oposición, creo que tenemos la posibilidad de apreciar dónde surgieron las mayores dificultades. Y eso es lo que vamos a hacer. No es un juicio, es una apreciación de cómo vemos nosotros lo que ocurrió y dónde estuvieron las mayores dificultades. La exigencia por la unidad viene de la base de nuestra población, de todos los sectores. En los municipios, en los departamentos, todos claman por la unidad. Incluso dicen que están en desacuerdo con que las cúpulas no se unan cuando ellos están unidos en la base, en los territorios. En consecuencia, creo que no se le ha hecho ningún favor al pueblo de Nicaragua, al inscribirse por separado. Y yo lamento mucho que esto haya ocurrido porque estamos comprometiendo el futuro del país y el futuro de las futuras generaciones porque con esta situación yendo dividido, es muy posible que se repita el escenario del año 2006. Los pueblos que no aprenden de la historia están condenados a repetirla. Bajo este escenario político de la oposición, ¿existe alguna posibilidad durante los próximos 40 días de que las fuerzas opositoras puedan unirse en la acción en torno a un solo bloque para hacerle frente a la dictadura? Bueno, yo creo que al menos se podría que se ponga en práctica el acuerdo unidad a Nicaragua Piner y que los candidatos o aspirantes independientemente de los partidos a que pertenecen sin excluir a ninguno porque se notaba que había cierta intención como de excluir la candidatura de doña Cristiana Chamorro o de algún otro candidato. No, todos los que han aspirado de acuerdo con ese documento que lo firmaron todos los candidatos que en ese momento estaban en la palestra electoral que se cumpla y que entonces haya un procedimiento único a través de debates, de consultas, de encuestas para elegir un candidato único. Ahora ya es muy difícil porque aquí lo que va a suceder es que habiéndose inscrito por separado las alianzas, entonces va a salir un candidato por la alianza que inscribió C por L y otro candidato de la alianza que inscribió el PRD. Entonces vamos a tener dos candidatos y eso a quien favorece a Ortega. Hay quienes hacen un paralelismo de este contexto con las contiendas electorales del pasado como 1990 o 1996 donde participaban muchos partidos políticos dentro de los comicios electorales pero decían bueno, la gente no se confundió fue a votar donde debía de ir a votar. ¿Es válida esa comparación en este contexto que tenemos a dos bloques opositores azul y blanco divididos? No es el mismo escenario. El escenario del año 90 era clarísimo. Ahí había un gran malestar por los abusos que había cometido el Frente Sandirista y los otros partidos que se inscribieron no representaban mayor cosa. En cambio ahora tenemos dos bloques electorales fuertes porque aunque muchos no quieran reconocerlo el bloque electoral que representa la coalición nacional es un bloque electoral fuerte que por lo tanto no se puede comparar con los de pasado. De tal manera pues que ahora va bien el escenario que se está viendo es el escenario del 2006 más que el de los años 90 y que entonces ahí se puede producir esa división del voto. Ojalá se encontraran procedimientos maneras a través de por ejemplo una candidatura única que se pudieran poner de acuerdo en eso de que vamos a ir a una candidatura única porque si tenemos un candidato o una candidata único o única ahí sí puede funcionar el voto útil el voto se podría dirigirse ahí porque aquí lo que vamos a necesitar es que no vaya a despertarse porque el hecho que no se logró la unidad en este momento venga la desesperanza en la población o mucha gente diga así no vale ir a votar se va a repetir el escenario del 2006 entonces haya una propensión a la abstención electoral eso sería también fatal la abstención electoral favorece también a Ortega porque entonces gana con solamente un voto que tenga a su favor lo que necesitamos es entonces por lo menos lograr que se pongan de acuerdo acerca de un candidato o candidata único habiendo todas las posibilidades en vista del gran peligro que vamos a correr y que se dejen de diferencias y de controversias y nos agarremos de la única tabla de salvación que tenemos ahora que es la candidatura única aceptada por las dos alianzas electorales las dos alianzas electorales convienen que va a haber un candidato único de ambas alianzas la va a inscribir el PRD en su alianza y ese mismo candidato lo va a inscribir la alianza sea por él y la alianza ciudadana como su candidato entonces va a ser el candidato que va a tener posiblemente el atractivo de la unidad y se producirá pues la avalancha de votos a favor ahí si se puede repetir el escenario de los 90 pero si si van dos candidatos en dos fuerzas políticas que son dos fuerzas políticas bastante considerables el escenario que se va a repetir es el del 2006 la alianza ciudadana integrada por CXL y por la alianza cívica de la que usted fue coordinador siempre intentaron vetar o minimizar el trabajo de la comisión de buena voluntad para que abonaran al camino de la unidad ustedes estarían siempre dispuestos a continuar sumando esfuerzos para alcanzar el consenso dentro de las fuerzas opositoras nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando en todo lo que conduzca a la unidad y si en este caso lo único que podemos conseguir es que por lo menos haya un candidato único de ambas alianzas electorales eso sería algo por lo cual valdría la pena trabajar porque por ahí estaría la posibilidad de la solución a esta encrucijada en que nos han metido este empecinamiento de no hacer la unidad opositora ¿Están en deuda los bloques opositores con la demanda de abril con las víctimas de abril y con la mayoría azul y blanco que demanda un cambio político en este país? Por supuesto que está en deuda si estuvieran presente el espíritu de abril ¿Qué es lo que hubo en abril mayo junio del 2018? Las grandes marchas ciudadanas donde nadie preguntaba al otro a qué partido pertenece o cómo pensar si estás sos demócrata o sos socialista sos de esto sos de izquierda sos de derecha es que eso hay que dejarlo de lado aquí es dictadura y democracia y en ese momento salió todo el pueblo de Nicaragua comijado con la bandera de Nicaragua la bandera nacional a pedir un cambio y el cambio en qué consistía en que con unas elecciones adelantadas entonces se pedían elecciones adelantadas pudiéramos salir de Ortega porque siempre se abogó por la vía cívica nada de salida violenta vía cívica es la única y como no se pudo conseguir las elecciones adelantadas y ahora sí las tenemos para el 7 de noviembre estamos desperdiciando la oportunidad que en aquel momento no pudimos conseguir ¿son razonables los argumentos del por qué no se dieron la unidad en este contexto? para mí no hay argumentos que pueda estar por encima del amor a Nicaragua porque Nicaragua es primero sobre cualquiera de esos razonamientos el razonamiento es ¿qué hacemos para que aseguremos que el futuro de Nicaragua no sea la prolongación de la dictadura sino la restauración de la democracia? eso es lo que más interesa Continuamos con el politólogo Manuel Orozco para analizar el mensaje de la sesión del Consejo Permanente de la OEA sobre la situación en Nicaragua de cara a las elecciones de noviembre El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público En Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa Este miércoles por la mañana el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos sesionó sobre la situación en Nicaragua El secretario general Luis Almagro señaló de forma reiterada el incumplimiento del régimen de los llamados a realizar reformas y cambios electorales que permitieran unas elecciones democráticas libres y transparentes El mensaje fue respaldado por la mayoría de los representantes de los países que intervinieron entre ellos Estados Unidos Canadá Costa Rica Uruguay y Venezuela mientras el régimen se dedicó a argumentar que la sesión era un acto de injerencismo Veamos parte de lo que se dijo en la sesión del Consejo Permanente Cúmulo de incumplimientos es demostrativo a la falta de voluntad por recuperar el camino democrático institucional y constructivo Lamentablemente la respuesta del gobierno de Nicaragua parece estar orientada a generar condiciones que dificulten superar esta crisis e impedir el restablecimiento de la paz y la democracia En semanas recientes hemos presenciado la aprobación de la iniciativa presentada en el Congreso por diputadas y diputados oficialistas y afines para reformar la Ley Electoral 331 Desde luego se debe lamentar que un proyecto tan trascendental para el futuro del país por su impacto en el proceso electoral del presente año no haya tenido un proceso de diálogo y aproximación a fuerzas políticas plurales en que pudieran participar actores políticos y sociales diversos Lamentablemente la iniciativa no es más que un cambio cosmético a un cuerpo legal deficiente Detrás de esta iniciativa existe un claro intento de consolidar el control total del proceso electoral La elección de magistrados y la aprobación de estas reformas diseñadas por la Comisión Especial de Asuntos Electorales de la Asamblea Nacional de Nicaragua claramente dan ventaja absoluta al partido oficial en el control de la administración y justicia electoral eliminando las garantías necesarias y la credibilidad institucional mínima para el desarrollo de un proceso electoral libre y justo en noviembre del 2021 Estos son solo algunos puntos preocupantes de la llamada reforma electoral que no solo es insuficiente sino que al contrario aleja más aún la posibilidad de contar con un proceso transparente participativo y equitativo Es como que Nicaragua se encamina a tener la peor elección posible El diagnóstico sobre Nicaragua y este proceso electoral no es auspicioso El país sigue inmerso en una grave situación de falta de democracia violación de los derechos humanos desinstitucionalización y crisis social Que regresen los órganos de derechos humanos a Nicaragua inmediatamente e instamos a Nicaragua que permita el regreso de los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Derechos Humanos Como miembro del Grupo de Trabajo Canadá está comprometido a trabajar aquí con los socios en este Consejo Permanente para encontrar una solución pacífica a la crisis en Nicaragua Hacemos un llamado al gobierno de Nicaragua para trabajar con nosotros Todavía hay tiempo para adoptar una reforma electoral significativa Si el régimen de Ortega no cumple con esto entonces la comunidad internacional debe apoyar y fundamentar fortalecer la credibilidad de la OEA y de la comunidad internacional en sustento de las medidas Invitamos al gobierno de Ortega que tome las medidas inmediatas para restaurar la democracia apoyando las reformas necesarias permitiendo las condiciones necesarias para elecciones libres y justas incluyendo con la presencia de observadores electorales internacionales y sobre todo dejando y cesando con la con la represión de los derechos de los ciudadanos Reiteramos nuestro llamado para que Nicaragua permita el retorno de los mecanismos de seguimiento de derechos humanos como la CIDH y el alto comisionado de los derechos humanos para ayudar en la generación de condiciones de entendimiento entre todos los actores solamente exhortar a los estados miembros de la organización particularmente los que han intervenido que tienen como práctica intervenir en los asuntos internos de otros estados a que se ocupen de sus propios asuntos y se abstengan de violentar la soberanía nacional y cesen la injerencia en los asuntos internos de Nicaragua o el señor Ortega entiende que el camino es el de la red democratización o el señor Ortega se asfixiará se asfixiará en ese ejercicio en el que tiene de autoritarismo que seguramente será muy malo para él lo cual a mí mucho no es un tema que me inquiete pero muy malo sí para el pueblo nicaragüense pasamos ahora a conversar con el politólogo Manuel Orozco sobre esta sesión la presión de la comunidad internacional y la postura de la oposición de cara a las elecciones de noviembre Luis Almagro dijo hoy Nicaragua tendrá la peor elección posible ¿qué implica esta afirmación del secretario general de la OEA? lo que el secretario da a conocer básicamente con bastante detalle es que la comunidad internacional tiene claro que el procedimiento que está utilizando el gobierno de Nicaragua frente al proceso electoral básicamente va en contra de todo tipo de estándar democrático y en ese sentido lo que está demostrando realmente es que no hay un interés de entrar en un proceso competitivo y eso es lo que Almagro plantea en esta declaración ¿qué consecuencias tiene esa exposición de lo que ocurre en Nicaragua que hizo tanto Almagro como también los demás representantes que igual pidieron por elecciones libres y transparentes? Bueno, hay varias consecuencias la primera y tal vez la más importante es que formalmente se introduce en el récord del Consejo Permanente que hay un grupo de países que no está viendo de manera favorable por un lado las reformas introducidas o los intentos de cambio legal de parte de Nicaragua pero también el rechazo explícito de parte de Nicaragua de darle seguimiento a la resolución así como también de adaptarse a las demandas de la Carta Democrática esa es una consecuencia muy importante esa formalización y la segunda es que da pie a una reunión adicional de un Consejo Permanente en donde se va a explorar una resolución en los próximos tres semanas en donde se va a determinar el procedimiento que puede tener o aplicarse sobre Nicaragua se ha señalado la falta de garantías para unas elecciones democráticas en Nicaragua hay de esta forma un desconocimiento del proceso bajo las reglas establecidas por el régimen no no hay un desconocimiento específico es decir hay un hay una consideración de que Nicaragua ha adoptado o ha asumido el riesgo político de prescindir de la importancia de la comunidad internacional y básicamente lo que están haciendo es ir con todo lo que puedan hacer para tener un proceso político en donde no haya competencia entonces se entre en elecciones y gane este gobierno sin necesidad de competir realmente con un un partido competitivo y al mismo tiempo pues para ellos desde la perspectiva de ellos prevenir algún tipo de levantamiento de violencia ahora ese ese esfuerzo lo que tiene como como resultado es una lectura de que la comunidad internacional no va a hacer nada y básicamente ese es el riesgo que está haciendo el cálculo político que está haciendo el gobierno nicaragüense ¿qué más puede hacer la OEA para lograr que en Nicaragua haya elecciones libres justas transparentes observadas? hay varias cosas que puede hacer la OEA y la comunidad internacional en general en primer lugar un aspecto muy importante es aumentar su capital político es decir de los estados miembros que existen en este momento en la OEA hay algunos países que todavía no se pronuncian directamente en contra de las violaciones de la Carta Democrática y estos son predominantemente países del Caribe y Centroamérica Guatemala y Honduras en particular e incluso El Salvador en algunas ocasiones el trabajo se ubica en ese sentido el segundo aspecto es que el secretario general puede trabajar con otros organismos internacionales como Naciones Unidas e incluso desarrollar una posibilidad de establecer un enviado especial para Nicaragua que sea designado por parte de Naciones Unidas aparte de la posibilidad bilateral que puedan hacer países como Estados Unidos en crear su propio enviado especial y lo otro lo más importante tal vez aparte de la posibilidad de ejecutar sanciones es también fortalecer la relación con los otros países de Centroamérica para que ellos presionen a Nicaragua el silencio de Centroamérica realmente a estas alturas es bastante contradictorio los países de Centroamérica realmente tienen un rol muy importante que jugar como miembros del SICA y bien lo planteó la representante de Costa Rica en esta reunión y realmente a estas alturas pues los otros países que están en vísperas de elecciones Honduras tiene elecciones pronto Costa Rica va a tener elecciones y todo el proceso político que acaba de ocurrir en El Salvador pone en el tapete la integridad política y consistente de los principios democráticos de estos países así que el rol de Centroamérica es muy importante en presionar a Nicaragua volviendo al tema de la participación de la OEA y su incidencia podríamos esperar que haya un equipo una misión de observación en noviembre o es muy temprano para saberlo mire yo creo que Nicaragua como gobierno está muy resentido de la OEA y resiente especialmente el rol de Almagro de hecho el discurso que utiliza el gobierno ahora ha retrocedido 40 años con un lenguaje de los años 80 hablando de injerencismo etcétera entre otras cosas y básicamente acusando a Almagro de ser un títere de Estados Unidos es un lenguaje que pues ya no cabe en el siglo XXI sin embargo los nicaragüenses del gobierno actual resienten que Almagro ha sido consistente y persistente en que Nicaragua tiene que adoptar los estándares democráticos y que la OEA tiene las puertas abiertas para trabajar con el gobierno entonces a estas alturas es poco probable que la OEA pueda entrar a Nicaragua con una misión de observación es posible que Nicaragua permita la observación internacional dos meses antes de las elecciones cuando sea muy difícil para cualquier país u organismo internacional organizarse para establecer un tendido una presencia en la Junta Receptora de Votos sin embargo es bastante difícil ver que OEA vaya a tener una presencia en este momento Los dos bloques opositores en Nicaragua no lograron inscribirse en una alianza electoral este miércoles ¿qué implicaciones tendrá la división de la oposición en dos casillas para el próximo 7 de noviembre? Yo creo que las implicaciones son las mismas que hubieran salido con una alianza política si estamos hablando del proceso electoral propiamente dicho porque el andamiaje que se ha establecido por parte del gobierno nicaragüense es uno mediante el cual la posibilidad de una competitividad electoral no existe aquí básicamente va a haber una elección en donde ya se sabe quién va a ganar las reglas del juego se han definido de manera que haya un solo ganador con un nombre y apellido y es el Frente Sandinista con Daniel Ortega Pero hay otros opositores que dicen que la división del voto opositor facilitaría ese fraude del régimen no facilita porque en términos prácticos la aritmética electoral te dice una cosa para que realmente se logre desenmascarar un fraude sabiendo que los nicaragüenses creen firmemente en el derecho al voto y en ir a votar se necesita ganar con más de 200 mil votos a estas alturas aunque hubieran tres diferentes grupos políticos de hecho el pleito real es entre los grupos democráticos más fuertes entonces la elección no es entre la oposición y el Frente Sandinista sino es entre el CxL el PRD y en tercer lugar estaría el Frente Sandinista todas las encuestas muestran que el rol del Frente Sandinista y Daniel Ortega ha venido decayendo no subiendo entonces el problema no es es el abstencionismo el problema es que el fraude como ya existe solamente para demostrarlo hay que identificar realmente una diferencia electoral gigantesca para que para Ortega sea imposible ocultarlo entonces a estas alturas con dos millones y medio de votantes es posible es muy realista ver que en un ambiente competitivo cualquiera de estos dos partidos pudiera ganar la elección ¿es aún posible lograr elecciones con condiciones mínimas necesarias para que sean justas observadas? sí es muy posible es decir en este país el papel aguanta todo todo depende de la discrecionalidad del ejecutivo del presidente y su vicepresidente y en cualquier momento ellos pueden decidir cambiar las reglas del juego todo depende obviamente de que el cálculo que ellos realicen de acuerdo con la presión internacional les permita pensar que esas reformas esas adaptaciones que ellos hagan les dé la oportunidad de ganar ahora la comunidad internacional va a seguir presionando hay países que básicamente van a utilizar diferentes mecanismos desde sanciones económicas y legales así como también una mayor presión para que los países de Centroamérica incidan sobre Nicaragua y de igual forma hay un mensaje claro de muchos países si el representante de Uruguay en el Consejo Permanente de la reunión de hoy fue explícito y es decirle a Nicaragua miren ustedes al paso que van van a quedarse solos y realmente yo creo que en esa dirección es que va la próxima reunión del Consejo Permanente en donde básicamente se le va a decir a Nicaragua ustedes van a quedar aislados no solamente Nicaragua va a quedar suspendido pero no va a haber un reconocimiento de las elecciones es más nosotros vamos a exigir de antemano que se realice un proceso electoral de nuevo que sea justo y competitivo El monitoreo azul y blanco es un equipo interdisciplinario de activistas nicaragüenses que desde junio de 2018 monitorea verifica y reporta incidentes de violaciones de derechos humanos en el territorio nacional entre enero y abril de este año el monitoreo reportó un aumento de la violencia política perpetrada por paramilitares y la policía nacional en complicidad con el gobierno nuestra colega Alejandra Padilla habló con Marlon Caldera miembro del monitoreo azul y blanco y esto fue lo que dijo ¿Cuántos incidentes ha registrado el monitoreo entre enero y abril de este año y cuál es la naturaleza de esos incidentes? De enero a abril del 2021 está en 1168 incidencias y la naturaleza de estas son agresiones lesiones amenazas detenciones judicialización también torturas en las cárceles y violencia de género entre otras verdad este es el tipo de incidencias que nosotros hemos logrado recabar y corroborar desde enero hasta abril del 2021 ¿Cuáles son los territorios que reportan un mayor número de incidencias en este momento? Donde mayormente se registran estas incidencias es en Managua por el tamaño y obviamente por la densidad poblacional ¿no? Pero sí le siguen por ejemplo Matagalpa que es un departamento en donde se registra muchísimas de estas denuncias que nosotros recabamos León también tenemos Masaya Estelí y obviamente Managua siempre como te digo es prácticamente el 50% de lo que tenemos pues reportado sí hay algunos departamentos en donde no se había registrado mucho estas incidencias sin embargo a partir de estas fechas conmemorativas de abril como que ya ha quedado instaurado este sistema por ejemplo te podría mencionar el caso del departamento de Nueva Segovia en donde Nueva Segovia sí había reportado incidentes desde el 2018 a la fecha pero no habían sido tan tan constantes ¿En quiénes se ha focalizado la represión en los últimos meses? Veíamos que cuando salieron los presos políticos que se hicieron las escarcelaciones la represión estaba principalmente focalizada en ello ¿eso continúa o quiénes son los grupos que sufren mayormente la represión actualmente? Sí, actualmente la represión del régimen está focalizada en escarcelados y escarceladas políticas su núcleo familiar ¿verdad? Porque obviamente al ser afectado uno o una de las excarceladas políticas también se afecta su núcleo familiar pero no solamente las personas que son excarceladas sino también líderes de sociedad civil líderes opositores y opositoras defensores de derechos humanos y obviamente a periodistas independientes ha sido dirigido mayormente a estos grupos de personas y dentro de las cárceles pues siempre continúa lo que son intimidaciones y obviamente torturas también que ha habido reportes dentro de las cárceles ¿no? El pasado 4 de mayo la planadora sandinista en la asamblea nacional aprobó una reforma que faculta la policía nacional para regular los permisos de las manifestaciones públicas durante la campaña electoral esto puede interpretarse como una medida del régimen de legalizar la violencia que ejerce la policía nacional sobre la ciudadanía nicaragüense con todo este paquete de leyes que ha aprobado últimamente el gobierno el régimen de Daniel Ortega lo que se busca precisamente es colaborar a este aparato represivo entonces estas leyes de las que me estás hablando en este momento dan carta abierta para que la policía intervenga de manera legal son sumamente peligrosas para las personas que son disidentes o las personas que son opositoras al régimen de Daniel Ortega y sobre todo también personas que están haciendo su trabajo de manera profesional como defensores de derechos humanos y periodistas que se ven envueltos también o envueltas en este remolino represivo ¿se espera que en los próximos meses haya un recrudecimiento del asedio y la violencia en la medida que nos vamos acercando a un escenario electoral? Yo diría que sí creo que la represión va a tener un repunte nunca antes visto por la misma naturaleza de la coyuntura por lo que estamos viviendo un proceso electoral en donde ya no solamente podría haber una agresión de parte de la policía hacia los y las ciudadanas sino también participación no solamente de los grupos organizados de parapoliciales sino de fanáticos del régimen sandinista que de repente van a estar en una pugna por resultados electorales ¿Cuál es la respuesta de la ciudadanía ante el estado policial? ¿Esto lo ha inhibido o la población continúa resistiendo? Creo que la población opositora no se ha amedrentado en su totalidad o bueno realmente creo que sigue que sigue activa la gente opositora en Nicaragua luchando día con día precisamente para poder manifestar la inconformidad que hay con el sistema gobernante ¿No? Y creo que en este momento en esta coyuntura electoral la gente está como lo he notado en redes sociales ¿Verdad? El deseo han manifestado el deseo de salir nuevamente a las calles entonces creo que no se ha pagado la lucha de la población opositora de Nicaragua no está dormida no está apagada creo que simple y sencillamente están esperando el momento para volver a retomar las calles Continuamos con la caricatura animada y comentada con Pedro Javier Molina el caricaturista de Confidencial Hola gente Momentos oscuros para la patria justo cuando deberíamos estar dando una cara unificada de protesta contra la dictadura al mundo aprovechando la reunión de la OEA nos vemos inmersos nuevamente en la división creada y promovida por la dictadura y sus cómplices de hondos bolsillos aún así aunque la oposición política no hace más que generar desconfianza y desesperanza en la población la oposición real la fuerte la genuina la de las calles y plazas llenas sigue firme convencida más que nunca justamente por toda la sociedad que el régimen y sus cómplices zancudos han desatado últimamente que este sistema está tan podrido que no es posible continuar en él ni la ciudadanía nicaragüense ni la comunidad internacional puedan dejar que Ortega y sus secuaces se salgan con la suya los nicas porque eso es condenarnos a nosotros mismos a pasar quién sabe cuántos años lustros o incluso décadas más bajo el yugo de los asesinos el mundo porque ya no puede seguir permitiendo que un criminal dictador se salga con las suyas sin pagar consecuencias por más pequeños que seamos como país somos una referencia para una región más grande y si un dictador siente que puede robarse la plata matar a la gente y hacer fraudes electorales sin consecuencias de parte del mundo lo único que estaría haciendo la comunidad internacional es alentando con esa impunidad que dicho modelo crezca y se multiplique por toda la región causando sólo más violencia pobreza y migración como ven pues ni a ricos ni a pobres ni a locales ni a internacionales nos conviene que daniel ortega y rosario murillo junto a su camada de zancudos se sigan saliendo con la suya no es hora de rendirse es hora de hablar por los que han sido brutalmente callados a punta de balas de cárcel o de destierro por todos ellos sigamos denunciando y exigiendo justicia libertad derechos humanos y civiles y esa dignidad que aunque nos quieran negar merecemos viva nicaragua libre cambio y chao llegamos al final de esta noche gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial NICA también síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85771820 y recuerden que mañana jueves estaremos en radio corporación en confidencial radio a las 11 de la mañana en una edición especial nos vemos el próximo domingo en esta semana siempre a las 8 de la noche buenas noches Música 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 Gracias por ver el video.